Hoy es 25 de enero del 2018, llegamos a un apiario, el cual encontramos casi en su totalidad muerto. Ahí podemos ver las abejas con el problema de envenenamiento. Aquí el piso totalmente encapetado de abejas muertas. En agosto de 2014, Jairo Belandia y su familia hicieron el primer llamado de alerta sobre la muerte masiva de abejas en Colombia. Una de sus granjas apícolas literalmente colapsó por causas en ese momento desconocidas. Hoy, años después, una gran cantidad de personas dedicadas a la crianza de abejas y de productos relacionados con la industria apícola están diciendo que siguen desapareciendo las abejas, que la población sigue mermando y están muy preocupados. ¿Por qué están desapareciendo las abejas? ¿Qué está pasando con ellas? Es terrible ver uno su trabajo todo muerto, trabajo de décadas, haciendo un mejoramiento genético, tratando de tener las mejores razas para mejor productividad. Eso le saca lágrimas a cualquiera porque es que es no solo eso, sino que son las vidas, las abejas son las que nos proporcionan a través de la polinización la comida diaria a todos los seres humanos. Ya está claramente establecido desde el punto de vista científico que tiene varias causas involucradas y la principal de ellas es barroa. Y este ácaro, este parasito, le chupa la hemolinfa hasta matarlo. Y una de las condiciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, atribuida a esto principalmente es la barroa y los cambios de clima. Pero si no, con los ácaros y algunas enfermedades se puede notar que las abejas se van debilitando y hay alguna sintomatología. Si las encuentran muertas de un día para otro, sí hay, puede uno decir, bueno, esto seguramente fue un envenenamiento. Nosotros hemos tomado dos exámenes aquí en Huasca que ya han arrojado positivo para una sustancia llamada fipronil. Fipronil se vende con diferentes marcas comerciales. La más común es Regen, que se utiliza para cultivos de papa, zanahoria y los diferentes cultivos que hay en diferentes partes. Entonces sí han detectado eso en algunas abejas, el fipronil. Y parece que es una molécula que está mucho. Para nosotros sí, efectivamente, fumigaron ese lunes, fumigaron una papa en la parte de baja del páramo y pues presuntamente de allá vinieron los venenos y la intoxicación. ¿Qué pasa si se disminuyen las abejas? Se va a disminuir el vector de polinización, se va a disminuir la mano de obra, digamos, de la polinización, ¿cierto? Entonces va a haber menos producción en los distintos cultivos. Es un mundo colapsado, es un mundo donde incluso muchísimas plantas comenzarían a extinguirse. El proceso de adaptación a cambio climático sería muy complicado porque la abeja ayuda al entrecruzamiento genético y a la innovación adaptativa en las plantas silvestres y en las cultivadas. Cada vez que va uno a las abejas, va uno como ya con esa psicosis en la mente de llegar y encontrar todo muerto porque es que ya son muchos episodios de la misma forma y pues ya, pues eso es muy difícil para uno afrontarlo y aceptarlo.